En nuestro noviciado estamos 15 hermanos, 3 hermanos en el equipo formador y 15 hermanos que están haciendo su noviciado, 5 en primer año y 7 en segundo año, de las provincias de México central, occidental, de la provincia de América central y por supuesto de la provincia norandina. ¿Qué retos tenemos ante nosotros como formadores? Yo diría que una cosa importante es sentirnos los formadores también en camino, estamos acompañando pero nos hacemos al mismo tiempo compañeros de camino. Yo creo que desde ahí podemos vivir un poquito más la compasión, el poder acercarnos a la vida de los jóvenes que quieren ser hermanos para caminar a su lado. Y junto a esto está el sentido comunitario de nuestra vida marista. Yo creo que nosotros en la formación que vivimos hoy es posible que podamos ir haciendo un camino de sentir nuestra comunidad como un verdadero ecosistema, es decir, un lugar donde se cuida la vida, se ayuda a crecer, no ser comunidades invernadero, aisladas del mundo que nos rodea. Todos tenemos que aportar. Yo creo que no solo somos los hermanos formadores que estamos en las diversas casas de formación, los que estamos desarrollando un proceso formativo, sino que toda la comunidad, formadores, formandos, todos hermanos, nos necesitamos unos a otros para aportarnos en el crecimiento de cada quien. Es importante también el dejarnos poco a poco sorprender por el Dios de la vida. Esto es ser personas místicas. Nuestro último capítulo general nos hablaba de ser una familia global y caminar en ello. Nuestra experiencia comunitaria del noviciado es de una comunidad muy internacional, no solo porque los miembros que la componen lo son, sino por la diversidad de culturas que tenemos. Por lo tanto, otro desafío importante que yo creo que hay es el realmente construir comunidades que vivan la internacionalidad, que vivan esta apertura a otras culturas, a la riqueza que supone alguien distinto de mí, pero que también se llama hermano. Por lo tanto, una comunidad que sea un lugar, de una escuela donde aprendamos, ya desde la formación, a ser constructores de puentes. El mejor don que tenemos para dar, y yo creo que es lo que atrae a los jóvenes que hoy siguen soñando con ser maristas, es el poder vivir la profecía de la fraternidad. ¿En qué medida somos capaces de pasar de unas culturas del ego centrada solo en mí mismo para abrirnos a una cultura del nosotros? Finalmente, me parece que hay algo que nos construye y que es un reto para la formación, que es nosotros, o junto a otros hombres y mujeres que también trabajan por los niños y jóvenes, o con otras religiosas y religiosos, sumarnos a todo lo que se hace ante las nuevas realidades emergentes de nuestro mundo. Puedo afirmar que sí, ser hermano y ser hermano abierto a hacerlo junto a los laicos, laicas y otras personas de buena voluntad en nuestro mundo, sigue siendo una opción para muchos. Nos atrapa la pasión de seguir a Jesús y de esta manera tan especial que es hacerlo, al estilo de Jesús, pero al estilo de María, al estilo de Champañá, que es un estilo mariano.